¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ves, se va a apurar! ¡Vadre de jes... ¡Viva pura! ¡Ves, se va a apurar! ¡Ves, se va a apurar! ¡Ven! 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 un canto con polis ¡Mamura! ¡Mana Suara ya! ¡Mamura! ¡Mana Suara ya! ¡Viviendo el controlador! ¡Un canto con polis! ¡Mamura! ¡Mana Suara ya! ¡Viviendo el controlador! ¡Mana Suara ya! ¡Mamura! ¡Viviendo el controlador! ¡Mun canto con polis! ¡Mamura! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!